Librerías y editoriales, así como escritores y escritoras, han apostado por la continuidad de la Feria del Libro de Chiclana. Su balance tanto económico como cultural ha satisfecho sobradamente las expectativas a la convocatoria de un evento que ha contado con la organización de la Fundación Fernando Quiñones, así como por las delegaciones de Cultura y de Fomento y la colaboración de librerías y editoriales locales, claves para el éxito de esta primera edición. Ana Mota, propietaria de la librería Bibliopola y presidenta de la Asociación de Comerciantes Vive Chiclana, tanto en nombre propio como en el del resto de las librerías participantes, Baobab, Navarro, Ohana y Tu Papelería, ha destacado la rentabilidad económica y de visibilidad del sector en la localidad que se ha logrado. Según sus datos provisionales, el promedio de ventas ha oscilado en torno a los 3.000 euros, lo que supone un rendimiento notable para tan corta duración de la feria. A todos estos expositores se sumó la ONCE, gracias al impulso de Violeta Sauca, directora de la organización en Chiclana y la Janda, desde donde se desvelaron algunos de los secretos de los libros adaptados en lenguaje braille. A este respecto, la ideal de Cultura, Susana Rivas, ha destacado que han apostado por una feria del libro inclusiva, donde han dado cabida a otras formas de lectura. Prueba de ello, además, ha sido la presencia de Guadarreina y de su libro Mi Mundo en Silencio, que subo transmitir a los niños y niñas la importancia de la lengua de signos. Junto con las actividades programadas desde el ayuntamiento en torno a la figura de Fernando Quiñones y algunas de sus obras menos conocidas, las editoriales locales, Palitroque, Asociación Profundación Batalla de Chiclana o Navarro, aportaron turnos de firmas para numerosos autores y autoras, como son los casos de Ima Salado, Enrique II Esteban, José Luis Argón Panés, Jesús Linares, Mary y María del Carmen, Sebastián Sancho, Jesús Romero, Blanca Cabañas o Julián Cano, entre otros. A todos ellos se sumó Emilio González Ferrin y muchos otros autores de esta y de otras localidades, así como actividades infantiles y un concierto nocturno del ciclo Musical Fresquito, que promueve la delegación de fomento. La proyección de la película El desayuno, de Manuel Iborra, en la que el habla gaditana que tanto en Salzo Quiñones adquiere especial protagonismo, contó con la presencia de algunos de sus actores y actrices, Coggy Sánchez, Antonio Devon, Gloria Garanzázul y Andrés Ramírez. En el curso de la programación que se desarrolló en el Centro de Vino y la Sal, Teresa Iribarri y Antonio Castaño presentaron la pieza de radioteatro La Pata del Mono, adaptada por Fernando Quiñones, mientras que Miguel González, de la Fundación Vipren, y Jesús Romero, director del museo, dieron a conocer detalles sobre la segunda edición del Premio Internacional de Poesía Medihaegi, con 99 participantes procedentes de España, Europa, América y Asia. También en el Vino y la Sal se celebraron dos mesas redondas en torno a la novela negra de En la Bahía de Cádiz, participando autores y autoras como Benito Olmo, David Montiel, José Antonio Lucero, Carmen Moreno, Blanca Cabañas, Rafael Marín, Óscar Lobato o Enrique Montiel de Arnaiz, Blanca Flores y Juan José Tellez, que disertaron en torno a la obra de Fernando Quiñones y en torno a su novela breve, Vuelta sin Fecha, con el trasfondo del narcotráfico en la provincia. Para cerrar la primera feria del libro de Chiclana, diversos escritores y escritoras, nacidos o residentes en la localidad, reflexionaron sobre las perspectivas literarias en Chiclana. Manuela Maya Zulueta, Antonio Estrada, Sara Medi, Enrique Rojas o B. Aragón, dialogaron sobre las posibilidades de difundir las obras literarias fuera del ámbito local, pero también en torno a la elección de esta ciudad como escenario literario. ¡Gracias! ¡Gracias!